Llegar a las finales de Juegos Deportivos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública es un triunfo y privilegio para muchos estudiantes del país. El esfuerzo, motivación, diversión y en algunos casos el sacrificio se hacen presente en cada juego. Tal es el caso de 24 estudiantes del Liceo Rural Alto Guaymí de Punta Búrica, quienes sobrepasan todo límite de sacrificio para participar en ese espacio de convivencia que los une y llena de felicidad. Estos jóvenes caminaron durante 10 horas alrededor de 25 kilómetros, cruzando la montaña y la playa para poder llegar a la comunidad de Alto Conte, lugar donde se realizó la actividad circuital de fútbol 11, donde participaron en esta disciplina deportiva y representaron dignamente a su centro educativo. Movidos no solo por las ganas de patear un balón, sino de ser parte de un equipo, compartir y convivir, esos estudiantes demostraron su gran pasión y esfuerzo. Salieron a las 6 de la mañana y llegaron a las 5 de la tarde. Y se hospedaron en el Colegio Alto Conte, donde la comunidad educativa los acogió, dándoles alimentación y arrullo para participar al día siguiente en la actividad. El Liceo Rural Alto Guaymí pertenece al Circuito 14, de la zona indígena de la región educativa de Coto, en Punta Búrica, limitando con Panamá. El asesor regional de educación física de Coto, Daniel Ulloa, contó que esta experiencia estudiantil inspira y es digna de destacar. Ellos no cuentan con docente de educación física, pero su docente regular los promueve, los motiva y les enseña a ir más allá. Es inspirador a apoyar a esos estudiantes y su profesor. Los juegos deportivos permiten a los niños y jóvenes desarrollarse integralmente y vivir experiencias de aprendizaje significativo. Les favorece las oportunidades de desarrollar habilidades y destrezas. Yo creo que darle las mismas oportunidades a todos es parte fundamental de buscar una educación de calidad. Finalizó el asesor de educación física.